El triste papel de los integrantes del Comité del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana. Desde hace tiempo en este espacio hemos venido dando cuenta de los problemas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que cada día se perciben más agudos y cada ocasión que los revisamos se han multiplicado. De pronto aparece un escenario en el que las alternativas parecieran no existir. Se han convertido más bien en un callejón sin salida. Hemos dicho ya en anteriores ocasiones que se ha tratado de hacer un reduccionismo al pensar o señalar como el único problema el financiero o administrativo, que debemos reconocer que se trata de un problema grave, pero de ninguna manera podemos asumirlo como exclusivo. Es decir, se trata de realizar una revisión de conjunto que integre las partes y a partir de ello poder buscar las salidas más adecuadas. En los últimos años se ha notado que las relaciones que integra la organización escolar, es decir, el vínculo entre los académicos de la Universidad Michoacana, han tenido un desgaste importante. Se percibe un gremio poco unido y cada vez más se nota que los intereses particulares han estado por encima de los grupales y particularmente por encima de los intereses del gremio, es decir, los intereses más institucionales. En este contexto llama sobremanera la atención el conflicto que se ha generado en el sindicato de profesores de la universidad. Por un lado, se sabe que la institución ha incumplido con el contrato colectivo de trabajo en muchos aspectos que no ha dado cumplimiento a prestaciones básicas como el pago puntual del aguinaldo que se ha venido pagando en abonos chiquitos, dejando pendientes muchas prestaciones. Lamentablemente, el actuar del comité sindical dejó mucho que desear y los profesores tuvieron que actuar, nombrando un comité interino. Sin embargo, el conflicto interno no solo no ha logrado detenerse, sino que se agrava cada día. Pues ahora el comité de puesto ha interpuesto una denuncia por usurpación de funciones ante la Fiscalía del Estado. Lo que queda claro es la idea primero de saber que fue un comité gris que puso los intereses personales y de grupo por encima del interés general y del gremio sindical, que fue incapaz de atender las demandas colectivas, que buscó estar del lado del patrón y hoy su acto contra el comité interino y después del triste papel realizado, solo puede verse como una desvergüenza o como un despropósito. Muchas gracias. Gracias.